El Banco Metropolitano informa a sus clientes sobre nuevos límites para las operaciones bancarias de extracción de efectivo y transferencias que se realizan a través de los canales de pago electrónicos. El límite por operación es de 80.000 CUP y un máximo de hasta 120.000 CUP al mes. En el caso del USD o su equivalente en moneda libremente convertible, el límite por operación es de 1.000 y un máximo de hasta 5.000 al mes. Los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a los especificados anteriormente deben solicitarlo de manera presencial a las sucursales del Banco Metropolitano. La nota aclara que no se establecen límites para los pagos de servicios o compra de mercancías a personas jurídicas y otras formas de gestión no estatal.